Y bueno en Aguascalientes, el maltrato animal está tipificado como delito, afortunadamente se castiga con una multa que va de los 200 a los 300 salarios mínimos y de 1 a 3 años de prisión. Aún con esto hay quienes organizan peleas clandestinas de perros y hacen caso omiso a la ley. La pelea clandestina de perros son un problema constante en Aguascalientes. A pesar de que el maltrato animal está tipificado como un delito en diferentes colonias, aún se lleva a cabo este tipo de enfrentamientos. Los desvaldíos alejados en las colonias más conflictivas son los lugares utilizados para llevarlas a cabo, en donde al menos 50 personas se reúnen, incluyendo menores de edad. Intervienen diferentes razas de perros, hacen apuestas y el animal que se ve más fuerte es el que pelea con el que hace la apuesta. Existen dos tipos de peleas clandestinas, la callejera y la profesional. La primera es organizada entre adolescentes, personas que no tienen ninguna experiencia, simplemente tienen a su perro muy bravo y lo ponen a competir con otro perro. Y su apuesta puede ir desde una cerveza hasta ganar 100 pesos o una bicicleta. Mientras que en las peleas que se dan entre profesionales, es en donde se llega a apostar grandes cantidades de dinero y además se vende droga. Van personas armadas, se practica la prostitución y hasta la pornografía infantil. Una vez que un perro pierde una batalla pero queda vivo, generalmente es torturado hasta matarlo, o es abandonado en la calle, donde mueren de hambre o desangrados, sin ojos o con fracturas de cráneo. El Procurador Estatal de Protección al Ambiente, Carlos Rodrigo Martín, negó que exista una problemática grave en este sentido, ya que no se tienen denuncias formales. En Aguascalientes, el maltrato animal está tipificado como delito y se castiga con una multa que va de los 200 a los 300 salarios mínimos o de 1 a 3 años de prisión. Con información de Carla Méndez, Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!